¿Dónde está el UFO? Mayo 14 de 2021, Saskatchewan, Canadá, Stephen Merasti, al salir y observar la zona del campo cercana a... Si observamos con atención, es posible establecer que está muy cerca del terreno. Esto nos podría estar indicando que efectivamente estaba sobre el terreno. La persona que está grabando no se acerca más, posiblemente debido al miedo, al no saber qué pudiera ocurrir con un objeto de estas características, el cual posiblemente podría haber aterrizado.